Buenas, pues bienvenido al canal Vivir el Betis otra vez Vamos a hablar hoy de de un artículo, bueno, de artículos que han salido perdón, de artículos que han salido de quién es el mejor jugador para ti de esta temporada o quién y los votos y tal bueno, pues en comentarios podéis poner simplemente quién os ha gustado más para mí es difícil quedarse con uno pero bueno, yo me quedaría con con la reducción de Willem Carvalho sin duda no sé, para mí ha sido un jugador de toque que me ha encantado ha estado los momentos clave de la temporada para marcar ese gol o dar ese último pase también es verdad que cabe destacar que hay gente o sea, jugadores como excepcionales como Juanmi como Jorge Iglesias como por supuesto Canales que ya llevo ya unas temporadas bastante buenas y muy buenas Zekir también por supuesto pero bueno, estos jugadores ya si me preguntasen por este año por esta temporada tan clave en el Betis creo que la mejoría y el cambio dinámico de Willem Carvalho ha sido clave, ¿no? esa forma de llevarle, de desificarle de incluso de llevarle a un peso idóneo para jugar más para estar más ágil, parece que es un jugador muy tosco y tal como dicen en las televisiones pero para otro al contrario es un jugador muy técnico con mucho pase o mucha visión de juego y a mí estos jugadores me encantan de todas formas podéis poner en comentarios para vosotros quién ha sido el mejor si tenéis alguno y nada, pues que... pues eso que para mí la cápsula ha sido la clave la verdad y bueno, pues nada dejamos el vídeo y espero que haya suerte con los equipos con el equipo español hoy en la final y nada, un fuerte abrazo un sorbeti no 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 Gracias por ver el video.